Una canción donde dice que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta y de acuerdo a FZ10 por MC al cuadrado, o sea una fórmula de Einstein dividido por el logaritmo de 3.1416, da como resultado que Dios no tiene una mujer y que por eso el diablo tiene cuernos porque se los puso su mujer y muchachos, esta canción dice de la siguiente manera ¡Vámonos viejo! 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es su cuerpo? Yo, 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 yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!